A mí me parece excelente, como también nos ha parecido y creo la mayoría de los costarricenses. Tanto así que el Ministerio de Salud como tal, junto con la Caja, se han hecho, por decir así, si es que no lo eran ya mundialmente famosos. Por el trabajo que han hecho, por la organización de la salud en Costa Rica, por los progresos que se han dado, por las facilidades que se ofrecen a la gente en general, por el modo de manejar la pandemia concretamente, nosotros todos nos hemos quedado admirados de la sabiduría y de la eficacia con que han venido manejando todo esto. Y hasta ahora, gracias a Dios y gracias a ellos, pues estamos en la situación relativamente privilegiada en que estamos. Mucho que agradecerle al Ministerio de Salud y a la Caja. Así calificó el obispo de la diócesis de San Isidro del general Monseñor Gabriel Enrique Montero lo que se está haciendo. Considera que el trabajo hecho por el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social en el manejo de la pandemia es bueno, lo cual hasta el momento ha permitido que no sea un caos el país por el COVID-19. Eso sí, digo que es necesario que la población también aporte y que siga las medidas. Gracias.